bien continuamos con acuario las siete preguntas en este vídeo hacemos las cinco las seis las siete no me tomo un matecito bien las cinco que tengo en contra sé y quien me envidia y las siete debo insistir para lograrlo bien que tengo en contra que tienen en contra las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 que tienen en contra las personas del signo acuario en el mes de abril de dos mil diecinueve a esta que tienen en contra las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 de vuelta, mirá, un nuevo comienzo la carta de la fuerza estás meta y meta con eso mucho autocontrol si hay un nuevo comienzo donde pueda haber sexo relaciones de poder bien, ¿qué tienen en contra? un nuevo comienzo que les complica la vida el mundo invertido si bien la reina de oro para el hombre acuario esta reina de oro puede ser una mujer de Tauro, Virgo o Capricornio que actúa por interés un nuevo comienzo con acuario y esta mujer actúa por interés pero la reina de oro también te está diciendo que vos actúes por interés o sea, preocupándote por tu propio interés porque acá hay un nuevo comienzo como que va en contra de tus intereses porque te metes en una situación difícil bien, que en el futuro te va a dar pérdida o en el futuro va a haber caballo de espadas como que te va a obligar a mentir mejor dicho para poder sobrellevar esta situación un interés insano si te va a meter bueno, acá está la pérdida fragilidad extrema 4D 4D bastos si te fanatizás en este nuevo comienzo te vas a meter en líos acuario si, acá hay una celebración con alguien que actúa por interés puede ser una mujer Tauro, Virgo o Capricornio reina de oro invertido también puede ser que actúa por interés económico y puede ser de cualquier signo bien y como que si te metes en esto te metes en camisa de once varas es como que a futuro te vas a ver obligado a mentir o si te fanatizás y empezás esto que es un problema te puedo colocar en una situación de fragilidad extrema 4D basto invertido así que a ser muy cuidadoso con lo que emprendas en abril si sos hombre muy cuidadoso con una mujer de Tauro, Virgo o Capricornio y si sos mujer ser muy cuidadosa con tu dinero con lo que empezás no es un buen momento para empezar algo en abril en cualquier índole económica amorosa de lo que sea bien un dragito de agua pregunta número 5 quien me envidia quien envidia a las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 quien envidia a las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 bien quien envidia a las personas del signo acuario en el mes de abril de 2019 a ver casos y repito aplicarán algunos una persona de tu hogar con el cual tenés problemas o muy cercana a tu hogar la casa invertida y realmente es una persona para temer la carta de la montaña es un adversario casi casi un enemigo una persona tonta perezosa caballo de oro invertido algún probablemente tenga algún tipo de adicción o de vicio cuatro de copas invertido trata de mal influenciarte sota de basto invertida una persona muy superficial y madura tonta la llave invertida bien una persona que te trae pérdida cinco de copas una persona con la cual no se habla de ruptura como que el vínculo está muy deteriorado deteriorado lo pronuncié bien deterioro deteriorado así que bueno esta persona te está envidiando te repito está en tu hogar o es muy muy cercano a tu hogar es más te trae problemas a tu casa viste bien y vamos con la pregunta número siete debo insistir para lograrlo bien las personas del signo acuario deben insistir para lograr eso que quieren eso que desean eso que anhelan en el mes de abril de 2019 estaba viendo bueno acá hay en argentina hay un programa que se llama para cual era hay un programa que se llama animales sueltos que supuestamente las malas lenguas dicen hay un tal fantino y las malas lenguas dicen que bueno como que tira para el gobierno se ve que hay algún mango de por atrás algún sobrecito con dinero y me dio como que viste lo ayuda y desde el mismo programa de de fantino lo estaba viendo hay un canal que se llama en youtube revolución popular me parece y como que bueno este canal de youtube revolución popular es totalmente kirchnerista o sea del anterior gobierno entonces como que extraen cosas de un lado o de otro para echarle mierda a este gobierno bien bueno pero yo obviamente no soy ni de este gobierno ni del anterior pero es indudable que este es mucho peor que el anterior bien y hablaban de que el dólar se va al carajo ya ya hablaban de que incluso el fmi está le está diciendo al gobierno que quieren el dólar a 50 mangos 50 pesos pero que pasa los precios están yendo a la mierda en otro acá bueno esto esto que es para un argentino también para un para un uruguayo pero bueno para un uruguayo si toma mucho mate pero para un argentino esto la hierba la hierba mate la hierba que va acá adentro con la cual hacemos esta infusión que tomamos mate es algo vital te puede faltar cualquier cosa pero si te falta el mate si te falta el mate es una cosa terrible y decían hay un economista Juan Enrique que hablaba con un con un periodista un tal Chiche Geblum no sé creo que en este último mes aumentó 100 pesos el kilo de hierba no no una cosa ya están remarcando día por medio cada tres días están remarcando los precios en los supermercados se está yendo todo al carajo digamos así en simple y bueno y si aumenta el dólar como lo frenan al dólar con la tasa de interés la tasa de interés en pesos la ponen muy alta para que la gente no compre dólares sino dejen los pesos en la tasa de interés entonces como que le da más le da ganancia creo que estás sesenta y pico por ciento o algo así y bueno si suba el dólar cada vez la plata va a alcanzar menos no es que suba el dólar no sube el dólar se devalúa el peso hablando correctamente bien pero bueno basta de economía debo insistir para lograrlo las personas del signo acuario deben insistir para lograr eso que quieren eso que desean y hablando de acuario don gato el prezi es de acuario por algo salió este tema bien las personas del signo acuario deben insistir para lograr esto que desean esto que quieren le dicen el gato a Macri como me cago en risa esto que anhelan está más perdido el pobre es una mezcla de De la Rúa es muy parecido en determinados aspectos es muy parecido este presidente actual a De la Rúa muy parecido en determinados aspectos entonces las personas del signo acuario deben insistir para lograr eso que desean eso que anhelan eso que quieren De la Rúa era radical y bueno calcula que Bullrich si mal no recuerdo estaba en el gobierno de De la Rúa el idiota este que gobierna la intendencia que ahora le dicen como le dicen gobierno de la ciudad de Buenos Aires el intendente de Capital Federal estaba es más este acá hubo un médico en Argentina muy no sé si sería bueno o no pero prestigio tenía un tal Favaloro que era tiene la fundación Favaloro y en determinada época creo que en el gobierno de la Rúa estaba todo fundido y no le daban los números y le pidió ayuda porque según tengo entendido toco de oído no sé si será tan así la verdad que no sé desconozco pero es un centro muy prestigioso a nivel cardiológico es más es privado pero ayudaba a las personas también que no tenían recursos para hacer distintos tipos de tratamiento es más creo que excede lo cardiológico creo que según lo que he escuchado capaz que estoy hablando de cualquier estupidez atiende otro tipo de patología pero bueno la cuestión que en plena crisis Favaloro pide ayuda al gobierno el gobierno nacional y estaba este idiota que está gobernando ahora en la provincia en la provincia en capital y bueno como que le negaron se hicieron los boludos y qué sé yo y después el tipo se pegó un cuetazo agarró un revólver se lo apoyó en el pecho pum gatilló a la mierda Favaloro bueno esto es para que para ver con qué tipo de personas están están gobernando bien vamos a esto debo insistir para lograrlo ay bien si tenés dudas porque fíjate en la mujer a ver vos si sos acuario y querés insistir con una mujer no insistí incluso si querés si sos mujer también y querés insistir en establecer algún tipo de vínculo con esta mujer algún tipo de sociedad algún tipo de negocios no insistas porque la torre invertida va para la mierda todo después te están diciendo la actitud femenina esto de si tenés dudas no insistas no está bien aspectado para insistir no mira el mundo invertido y menos insistas por avaricia por querer tener un mango no pinta bien no está bien aspectado si es una mujer es una mujer avara que actúa por interés bien si vos sos hombre acuario o sos una mujer acuario homosexual que querés lidiar lidiar me salió mi tradicional subconsciente si querés embrollarte con esta mujer atenciones amorosas no pinta bien la torre invertida caminos cerrados no te están diciendo que acuario las acuario las cartas yo no le dicen que no es un mes para insistir es un mes para hacer la plancha y estar tranquilito bien eso es todo por consultas personales enviame un correo muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link con mi facebook personal si querés una consulta yo te contesto obviamente la consulta tiene un costo mi nombre es Jorge Luis Duarte nos estamos viendo